bienvenidos un día más al canal y bienvenidos al comienzo de death loop juego que ahora mismo está en el playstation plus bueno y también está en el game pass o sea que está en todos los sitios así que vamos a darle vamos a darle porque justamente le va a jugar en pc y da la casualidad de que pues bueno lo tenemos en el plus así que vamos a darle juego de bethesda y la verdad es que con ganitas a ver que se cuece a ver que se cuece shooter en primera persona vale si yo te lo acepto todo mi rey todo te lo acepto madre mía pero cuántas cosas quieres que te acepte esto es un contrato con el diablo hoy los menús estos del del destiny de verdad la gama pues yo que sé en 20 subtítulos yo creo que los voy a quitar sinceramente bueno esto que son sólo los subtítulos o que hay más cosas vale y ella ya vale de death loop guarda automáticamente de tu progreso cuando entras y sales de una misión o cambias de armamento no salgas del juego ni apagues tu equipo mientras aparezca en pantalla el icono de guardado vale esto que es el modo online no es esto se juega online como juliana que no sé quién es e invadir las líneas temporales de otros jugadores acá con col para conseguir recompensas vale y esto es como la historia principal y no me han dado opción tendría que haberlo visto dios ojo bueno hola antes que nada ya modo foto tenemos dos fotos ahora veremos eso visuales no pues visuales no tiene nada y como coño he llegado aquí un día eterno sea quien sea he estado donde de este bueno no se me deja mirar muchas más cosas un poco raro no se ha esquivado luego modo foto llega el modo foto ya pero a mí lo puedo ver what pero era necesario que te pongas hacer ese gesto a mí lo tienes what tiene ropa sido muy ochentero no bueno 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 interesante bueno al menos un modo foto que al menos un modo foto tío que puedes hacer mil historias tío qué hace madre mía bueno sí vamos a darle cañita al juego yo mi modo foto me gusta bastante el actor de doblaje que pienso y soy me llamo joder como coño me llamo vale su fusil para infantería ligera como es que lo sé no vale feliz primer día no hace falta hola de nuevo hostia como vibra armando estoy a tope de munición vale genial soy yo yo soy tú vale esto me suena este sitio es mío sé tú mejor yo los signos están imbuidos con el poder de la anomalía temporal de break free como es black reef algunos potencian tus habilidades y atributos mientras que otros sirven para mejorar las armas cuanto mayor sea tu calidad más potencia más potentes serán sus efectos cuando mejor sea su calidad que raro me siento esto tiene un huevo de cosas no cuando lo leo me pone leído significa que se me queda en la memoria eso o sea no porque por lo visto el tío como que está como que pierde la memoria no o sea esto me recuerda una película que hay en amazon prime tío que ahora no me acuerdo se llama se llama master o algo así ahora no me acuerdo y que participa o o está ayudada está hecha gracias a a la empresa esta de wismicho tío es que no me acuerdo ahora como se llama tío al límite o algo así tío no sé es un tío que muere y se le reinicia el día entonces va aprendiendo y se va acordando de las cosas entonces cada vez lo hace mejor y creo que este error y creo que va a ser un rollo así la jacomática vaya bueno hackear puertas no por lo que veo y cosas conoces el código no sé nada de ningún código ya te sabes el código este de aquí conoces el código o no yo que sé vaya vaya oye me llamo col tiene que ser eso no col no me pega nada ya no estoy bien ya estoy bien venga por el código a por el código a que me quita vida el pasar por el agua si no suena nada bien ojo ejecuciones pues se reúna cuando se te indique para realizar una ejecución vale ese tío está meando y va todo borracho hola vaya desaparecen demasiado fácil ya he hecho esto antes no es posible que decida en vengarse si 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 ese what vale está congelada el agua ¿Y si me tiro y me mato o qué? Sí, sí Me tiro Y comprobamos a ver qué pasa Mañana volverán Mañana volverán ¿Quién vuelve mañana? Concentración Quita el estándar ¿Eres otro día? Se tira a matar No es consciente de tu presencia Vale Mientras estés en el aire ¿Qué dices? ¡Pum! Bueno ¿Y si pasa algo malo? Mañana más ¿Y ya está? ¿Y ahora tú vas y te haces un café? A mí me gusta Mierda ¿Y qué pasa con mi hija? ¿Ese idiota borracho que quisió mearme? ¡Ven para acá! ¿A que se van? ¡Uf! ¡Muere cojones! Soy un psicopata, ¿no? ¿Por qué estoy matando a la peña sin preguntar? ¡Mua! ¡Chaval! ¡Mua! 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 ¿Te estás ahí? ¿Hola? ¿Hola? ¿Mata a esos idiotas? Yo, ah... Soy Julian Por si se te ha olvidado Vale, mira No sé lo que hice anoche La verdad Pero podrías solo... ¿Espera, ¿té? ¿Qué has dicho? Nos conocemos, ¿no? Sí, creo que sí ¿Sí? ¡Por fin has vuelto! A ver, ¿qué es lo que recuerdas sobre mí? Bueno, no... No recuerdo bien ¿Qué es lo que recuerdas? ¡Me llamo Colt! ¿Sobre mí? Que quieres matarme por algo Y que ya sé de un código Pero que no Y hay un... Un bucle Quieres romper el bucle, ¿verdad? Ah... Sí, creo Y... Mira Si no intentas romper el bucle Te voy a matar Una y otra vez Cada vez con más violencia Hasta que lo hagas Vale, romperé el bucle Y no sé qué hice para cabrearte Pero lo siento ¿Sigues ahí? ¿La primera vez que oigo eso? ¿Hemos salido juntos? Entra en la biblioteca Y ya verás ¿De aquí? Ah, bueno Estación de salud Las estaciones de salud Permitirán curarte Vale Pero estoy a tope, ¿no? Soy un fiera Estoy a tope ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Vas a ser productivo hoy o qué? ¿Sí? Ahí pone una X Y luego hay una respiración por ahí Una llamada, tío Qué movida más rara del juego ¿No? A la biblioteca Vamos a ver ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Hostia Vale Juliana ¿Ojo? Pues nada Yo por ahí voy a ganar machetazo Era todo Esa música ¿Por qué? Pero esta tía Y aquí hay otra ¿Y esta también se abre? Eso no es la biblioteca Joder Es que me está vigilando, tío Vale Estoy en la biblioteca Sobre todo No tienes de la palanca ¿Cómo? Hola Joder ¿Qué palanca? Tiraré de tu puta palanca ¿Qué? ¿Qué? Vigila de corta Mira, si tiene Tiene hasta puestas Y todo Tira Tira Bueno ¡Arriba! ¡Arriba! ¿Qué? Oh, siempre te tragas las mismas mierdas ¿Te importaría por una vez ponérmelo un poco interesante? ¿Qué coño es esto? ¿Carnesis? ¿Piensas ponerte chuleros? Verás, normalmente te lo intento poner fácil, imbécil Pero Esta vez te vas a cagar Sí Salimos Juntos Pero ¿por qué haces esto? ¿Qué te he hecho yo? ¿No te acuerdas? El código ¿Te acuerdas ya? No me Sé El código Hacer lo propio Sobrevivirás Salta Vale Allá vamos ¿Cómo? ¿Qué coño, no? Tú eres... Escucha ¿Yo? Lo escribiste en BlackRiff Ya conoces el código ¿Qué coño quiere decir eso? ¡Hola! ¿Estás muerto? ¿Qué? Aquí te espero Ayúdame ¿Pero cuánto pesa? En la postal, idiota Lo escribiste en la postal de BlackRiff ¿Lo entiendes? ¿Está bien? Voy a soltarte ya ¡Pero no! ¡Espera! ¿Qué coño es esto? ¡Noooo! ¡Qué fumada de juego, tío! ¡Oh! 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 Rompe el bucle El día dura poco Huye de BlackRiff Date prisa La misma mañana El mismo bruto programa Vale Vale Lo escribiste en el BlackRiff En la postal Tiene que ser coña 5036 5036 Vamos a romper bucles ¿Y si vuelvo ahora qué pasa? Si no hago caso a lo que me dicen Si no hago caso a lo que me dicen Y vuelvo otra vez Porque coña Aquí está el machete, tío Cojones Cojones No 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 Le ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Au! ¡Uf! ¡Mi cabeza! ¡Uf! Yo me dirigía a mi lugar favorito en el corazón de Black Riff. ¿Qué tal la cabeza? ¿Mejor? ¿No? Bueno. No todo son malas noticias. Esta isla es lo suficientemente grande para los dos. Atrápame si te atravesando. Bessis, Juliana. ¡Qué chula ella, ¿no? Y no tengo otra forma. ¿Todo esto, tío? Vale. O sea, me toca volver. Oye, al menos ahora tengo doble pistola. ¿Y esto? Mira, está hecho para que puedas volver, ¿eh? Ojo, cuidado. ¡Qué cabrones! Según donde pisas, tío, el mando vibra de una forma o de otra, tío. Es de locos. Ojo, tío, tío, tío. Vale. ¿Qué era 50? ¿37 era? Perdón. ¿50? ¿No? Vale. A ver... No. 50 y 36. Bueno, he estado cerca. Herramientas de trabajo No tiene pinta, la verdad Ah, mira, y estaba aquí el machete O sea que no tenía por qué volver Pero al volver me he encontrado con esa nota Bloque ¿A quién se le ocurre meter? ¿Qué compones? Vale ¿Esto es normal? Está frío Qué raro Esta misteriosa pieza de metal parece Ser propiedad tuya Se trata de un bloque que te otorga La habilidad de retomar, es decir Te permite volver a la vida Un máximo de dos veces Morir por tercera vez hará que Se reinicie el bucle Y habrás perdido toda la Hostia Si mueres tres veces Te despiertas a la mañana siguiente Del bucle Y habrás perdido todo El equipo que hubieras conseguido Durante el bucle previo Cuando retomas tu aventura Eres prácticamente invisible Durante unos segundos Vale Allá vamos Amanecer Tienes un arma Un puñado de granadas Y una dirección En un sitio llamado OVDAM Ahora ve a conseguir respuestas Vale Y va por pantallita de carga Esto son como las misiones ¿No? Te damos la bienvenida a Deathloop Aquí tienes algunos consejos iniciales Las pistas te permiten llevar Un seguimiento de la información Que has encontrado Para avanzar en el objetivo de Colt De romper el bucle Y escapar de Black Brave Consulta las pistas Para ver lo que has descubierto Mueve el cursor Y pulsa X Para seleccionar Vale La pista en curso Se llama Un día eterno Usarás esta pista Y otras mientras Juegas a Deathloop A modo de guía Y para seguir el progreso Pulsa Volver Vale Ahí fuera No estás a salvo Querrás asegurarte De llevar los mejores objetos Y armas Vos recursos Para seleccionar Esto Inspeccionar tu equipo Antes de salir de nuevo A explorar Black Brave Estos espacios Son para bloques Objetos extraños Que ofrecen habilidades potentes Y originales Ahora mismo Tienes el de retomar El bloque personal De Colt Que le ofrece Una segunda Y una tercera Oportunidad después de morir Mata a los visionarios Y quédate con sus bloques Aquí puedes equiparlos Y mejorarlos Los ingenios Son pequeños dispositivos Que ofrecen Grandes ventajas Algunos añaden Aspectos totalmente nuevos A tus habilidades básicas Ya has encontrado Un ingenio Usa el cursor Para seleccionar Un espacio Realiza un salto doble En el aire Bueno Cuando hayas conseguido Más armas Podrás escoger Entre ellas Muchos ingenios Modifican tus armas De fuego Resalta Vale No tiene mucha pérdida Estás armado Y equipado Y listo Para romper Bug Esperemos Escoge esto Y mantén pulsado Para continuar Hasta Updown Bueno Vamos a ver Que tal A ver No prometo pasarme El juego Porque veo Que estás Es un poco raro Plaza de Dorsey Primer piso Plaza Dorsey Primer piso Plaza Dorsey ¿Te pedí que hicieras Algo diferente Y te plantas En Updown? ¿Cómo sabes Dónde estoy? ¿Tienes cámaras? Tú en el radio Registra tu ubicación Y siempre reaccionas igual Como si creyeras Que no sé a dónde vas Ni siquiera yo sé A dónde voy A la plaza de Dorsey Más abajo Junto al acantilado Segundo piso ¿Quieres que te invite O qué te pasa? ¿Y que me enseñes Otra vez El grifo de cerveza? Otro yo Este no Quiere hablar contigo Por cierto Esa ridícula chaqueta Se ve a la legua A mí me gusta Ponete en cuidado Aquí murió la muerte Si no Lo consigues Al primera Ve con cuidado Juega a tu manera Hay muchas formas De lidiar con los enemigos Y los obstáculos En Black Reef Tanto el combate Como la evasión Al sigilo Y los engaños Son estrategias válidas A esperar A que termine Una conversación Para pillar A tus enemigos Aislados Te permitirán Permanecer en sigilo Y quizás Te descubras Algo de información Tiene trampas Y usa el ruido Para atraer A los enemigos Hacia ellas Si te consideras capaz De lidiar Con los refuerzos También tienes opción De abrirte paso A tiro limpio Bueno Black Reef Bueno Un mayotromo eléctrico Hace las tareas Dispara en la cara A los intrusos Si bueno Dice que puede abrir Las persianas Y pagar las puertas Y tiene muchas más funciones ¿Abrir las persianas? Si Puta pérdida de tiempo Buah ¿Qué? ¿Hay más gente o qué? ¿Qué? Y quiero daros personales de la bienvenida. Salgo el día de vuestra nueva eternidad. Quedan pocas horas para las festividades de esta noche, así que salid a divertiros hoy. Demente, estás a tiro de piedra del mejor rincón de toda la isla, la biblioteca. ¡Oh, disfruta la metrallando! ¡Uf! El miedo de mi cabello tiene los ojos, veo esa puntación. Esto no se puede hacer nada. Es que no sé, es un poco raro esto que está aquí. Destroza el bucle. ¿Mi apartamento? ¿What? ¡Wow, wow, wow! ¡Madre mía que están liando! ¡Recuerda! ¡Mira toda la peña que hay! ¡Qué movida más rara, tío! ¡Nunca te rindas, Lila! ¡Nunca te rindas! ¡No lo haré! ¡Diversión eterna no tiene, puta gracia! ¡Nunca te rindas, no lo haré! ¡Nunca te rindas, no lo haré! ¡No lo haré! ¡Todo lo haré! ¡No lo haré! ¡Nunca te rindas! ¡Diversión eterna! ¡Nunca te rindas! ¡Nunca te rindas! ¡Nunca te rindas! ¡Wooow! Así que no hace falta que explorar la zona en profundidad ahora mismo. Si mueres antes de abandonar el distrito, Colren hiciera el bucle y perderá todas las armas e ingenios que hayas recogido desde que entraste a Outdown. Sin embargo, ya has descubierto todo lo que necesitabas aquí, así que pasarás directamente a la ubicación de tu próximo objetivo, el complejo. O sea, vale, es como que si mueres en la misión. ¡Qué puto mal rollo, hermano! O sea, lo de la caja fuerte esta no puede hacer nada. Todos me conocen, tío. Me sirve. No hay nada entonces. A lo mejor aquí había una contraseña, ¿eh? No, no hay nada. Buah, hay tropecientas... ¿Qué cojones? Voy a la más rara, es así como un Bioshock, tío, raro. En sus túneles recorren toda la isla. Así llegaré al complejo. Vaya. Me parece una mierda el juego. De momento está siendo bastante nefasto, ¿eh? Me ha esperado otro héroe, pero ¡pum! Ahora otra vez, menú principal otra vez. Es un poco raro, ¿eh? Así es que para ello lo vamos a dejar por aquí. Hasta aquí la pruebecita de Deathloop, porque sinceramente no me ha gustado. O sea, es un poco raro. Yo me esperaba otra cosa y está siendo como... Como secciones de un... O sea, yo había visto que era como Dishonored, pero es que de Dishonored se parece poco, la verdad. O sea, es muy raro, tío. Muy raro. Así es que hasta aquí la probadita de Deathloop. Si os ha molado, pues oye, pues... Compráoslo, porque está súper barato. Está de segunda mano, creo que a 15 o 20 euros. Y si tenéis plus, pues podéis jugarlo si tenéis el plus extra. Así es que un poquito más hasta aquí. Deathloop, sinceramente, una decepción brutal. Nos vemos próximo día con más aquí en el canal.